Figura imprescindible, inalienable del barrio en el que vivió desde 1941 hasta su muerte en el año de 1974 A él le dedicaría tres libros, uno se llama Breve Historia de Coyoacán Otro se llama ya Historia de Coyoacán y uno más, Historia y Leyendas de Coyoacán Estamos hablando de Salvador Novo, estamos hablando del poeta, el cronista de la Ciudad de México, el dramaturgo El hombre que en su momento encendía el fuego de la polémica, el hombre que vivía en el escándalo Pero también el hombre imprescindible en la literatura, en la historia, en la crónica mexicana Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy este escenario, este popeya, este paso de Salvador Novo, el cronista de la Ciudad de México Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana El director Salvador Novo conversa con sus actores para pulir y ajustar la interpretación de una obra Se han fijado los últimos detalles, todo está listo para un ensayo general Uno más en el largo esfuerzo de perfeccionamiento que es tarea constante del director y los intérpretes Salvador Novo López nace el 30 de julio de 1904 en la Ciudad de México Muy joven, muy niño, sin embargo sus padres Andrés Novo Blanco y Amalia López Espino Lo sacan de la ciudad, se lo llevan huyendo de la revolución y paradójicamente van a entrar de lleno a ella Se van a Torreón primero y después a Jiménez Chihuahua Salvador Novo se encuentra con escenas terribles, por ejemplo el asesinato brutal de un tío de su mamá Que había en alguna forma ayudado al movimiento revolucionario Él, bueno pues llega el momento en que prácticamente lo destazan Y en ese marco, bueno pues los revoltosos, los que se habían levantado en armas Llegan ante la mujer, ante la madre de Salvador Novo Y le dicen gracias a que, bueno pues ahí les traemos su muertito No mandamos fusilar a su marido Aunque decían ellos sea gachupín Pero también el padre de Novo en una forma de sobrevivencia Tenía una fotografía de Francisco I. Madero en la sala de su casa Esta fotografía de pronto, bueno pues desaparecía de la escena Cuando llegaban tropas afines al gobierno En cambio cuando llegaba la revolución Cuando llegaban gente que estaba alzada contra el gobierno Bueno pues en ese momento la fotografía parecía resplandeciente Salvador Novo vive intensamente esas situaciones Que finalmente lo marcarían para siempre La historia de todo ello está en sus apuntes autobiográficos Que se conocen como la estatua de sal Tengo el gusto de presentarles a Manuel Ramos Quien es el director del Centro de Estudios de Historia de México Muchísimas gracias por estar con nosotros Y vamos pues a seguir hablando de Salvador Novo Que bueno me parece extraordinario que aquí hay un extervo de objetos personales De este gran personaje del siglo XX de México Que bueno que ilustró tantos libros Que escribió tantas crónicas Que estuvo presente en la historia de tanta gente Y además un hombre con una libertad extraordinaria Eso es lo más importante para mí Porque fue un hombre que jamás ocultó su personalidad Y fue uno de sus grandes características Yo te puedo decir que yo lo conocí Estaba muy chico, muy muy chico en Bellas Artes Yo no Y me llamaba mucho la atención su personalidad Era un hombre alto, corpulento Como muy agradable en su... Carismático Muy carismático Pero sobre todo un comunicador sobre la historia de México extraordinario Cuando se llevaron a cabo las olimpiadas en el 68 Él fue un maestro de las edecanes Y habló, bueno yo creo que por ahí me nació incluso El amor por la historia Es uno de los grandes personajes Cuando te tengo en mí A los 12 años Salvador Novo regresa a la ciudad de México Y se va a vivir a la colonia Guerrero Que entonces tenía tintes aristocráticos Bueno posteriormente él va a ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria Ahí va a conocer a personajes que después serían parte imprescindible de la historia de México Por ejemplo, ahí estaba el poeta Carlos Pellicer Quien declamaba en el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria Ahí tenía como maestros ni más ni menos que al poeta Ramón López Velarde Y a Pedro Enrique Sureña Ahí conocería también a Javier Villaurrutia Uno de los personajes con los que, con el que fundaría el grupo de los contemporáneos En el año de 1928 Pero Salvador Novo tenía inquietud de ser abogado Se va a la Escuela de Derecho Ahí, bueno pues va a ser motivo de escándalo por muchas circunstancias Y finalmente no termina la carrera Pero él ya a los 16 años era un periodista con bastante futuro Él escribía en una publicación llamada El Universal Ilustrado Ahí, bueno pues escribía básicamente crónicas Él contaba de las planillas de los tranvías Él contaba de la vida de los camiones Él contaba de la vida de los barrios Él contaba de algunas historias que se daban en torno a las casonas del centro histórico de la Ciudad de México Alguna vez escribió una crónica memorable que se llama Señorita Remington En ella nos va a narrar exactamente cómo era la redacción de la publicación en la que trabajaba Pero ya para entonces él lanzaba dardos venerosos Siempre se dijo que su pluma tenía tinta envenenada Lo conocí en dos etapas diferentes En la niñez mi mamá me llevó a conocerlo Y me dijo te voy a presentar a un señor que es todo una dama La única pista que me dio fue es que es un poeta Es poeta Y eso me decía bueno los poetas son todo una dama Y cuando llegué lo conocí realmente parecía jugador de fútbol americano No un poeta En la segunda etapa de mi vida cuando ya lo conocí mejor Y conocí su colección de anillos Su colección de camisas Su colección de perfumes y lociones Su colección de polvos Etcétera, etcétera Entonces dije así verdaderamente es maravilloso Y su forma de tratar Una forma de tratar tan elegante Tan exquisita Tan en su lugar Teníamos clase con él en el museo de la Ciudad de México El que se hizo como el padre de ese museo Y allí daba clases Y entonces allí daba clases de crónica de la ciudad Porque él fue el cronista de la ciudad Y no se ha vuelto a saber que haya otro cronista Después de él Su vida sí fue bastante difícil Pero siempre la supo enfrentar De una manera de frente Dando la cara Y con un sentido del humor único Así se burlaba de su peluca Así se burlaba de su dentadura Escribe un poema para el sol de mi antojo Y dice yo pongo aquí mi dentadura Antes de hacer el amor Bueno, eso no lo escribe nadie El grupo de los contemporáneos Que se reunía cotidianamente En el restaurante de la Casa de los Azulejos O en el que estaba enfrente En lo que hoy es el Palacio de Iturbide Que se llamaba Lady Baltimore Bueno, ahí discutían Ahí hacían tertulias Que se alargaban Pero también ahí planearon Una revista con el nombre de Ulises En el primer número Lanzan una diatriba terrible En contra del gran muralista mexicano Diego Rivera A él lo satirizan diciendo Que vive en Amasiato Con Lupe Rivera Marín Que era su primera esposa Y al mismo tiempo con Frida Kahlo Bueno, ahí se hace toda una situación Que después Diego Rivera se vengaría Él colocaría en un mural Que está en la Secretaría de Educación Pública Colocaría un Salvador Novo Hincado con orejas de burro Y con una lira que está tirada en el suelo Una revista que dice Las letras de la portada Dicen revista de amor Y las letras Novo Ahí estaba pues la venganza Que finalmente los uniría A final de la vida Serían amigos ambos personajes Pero por lo pronto Bueno, pues no solamente se hace una revista Sino que también finalmente Se va a hacer un grupo teatral Antonieta Rivas Mercado Hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado El que creó la columna de la independencia El artífice de este monumento imprescindible de la ciudad Bueno, pues ella había colocado Una casa que estaba en la calle de Mesones Que le había le dado a su padre Una casa que después se convertiría en vecindad Para convertirla en un teatro experimental El teatro se llamaba Ulises Ahí finalmente estaba la posibilidad De que se diera teatro de vanguardia Que se dieran las expresiones del teatro que venía de Europa Salvador Novo no solamente era el hombre Que traducía las obras de teatro Sino que al mismo tiempo era actor A veces también actuaba la propia Antonieta Rivas Mercado Y bueno, el hombre central del asunto Era Javier Villaurrutia Las obras que se presentaron a veces En un teatro improvisado No había reflectores, no había butacas Pero bueno, finalmente se fue introduciendo La posibilidad del teatro a la Ciudad de México Pero del teatro contemporáneo El teatro distinto Un año más Sus pasos apresura Un año más Nos une y nos separa Un año más Su término declara Y un año más Sus límites augura Un año más Diluye su amargura Un año más Sus dones nos depara Un año más Que con justicia avara Meció una cuna Abrió una sepultura Oh dulce amigo Cuya mano clara En cifra de cariño y de ternura La mía tantas veces estrechara Un año más El vínculo asegura De su noble amistad Alta y preclara Dios se lo otorgue Lleno de ventura En reacción al grupo de los contemporáneos Nacería el movimiento estridentista Cuyos integrantes decían que reivindicaban la masculinidad Pero Salvador Novo en alguna forma le gustaba ser provocativo En alguna forma le gustaba estar en el centro En el meollo del escándalo Alguna vez en 1942 Se publica una convocatoria por parte del gobierno capitalino Para que se realice un libro emblemático de la capital del país Ahí nacería nueva grandeza mexicana Salvador Novo a imagen y semejanza de lo que había escrito en 1616 Bernardo de Balbuena Va a ser un libro en donde recoge siete de las frases mágicas De las siete frases vamos a decir fundamentales de este libro Por ejemplo, regalos, ocasiones de contento Por ejemplo, origen y grandeza de edificios Salvador Novo nos va a contar toda la historia del México de entonces Ahí estaban las figuras Ahí estaba Salvador Novo Ahí estaba María Félix Ahí estaba Jorge Negrete Los Dandis Ahí estaba el México de las canciones Ahí estaba el México que todavía idóna traba Agustín Dara Ahí estaba el México de los tranvías Ahí estaba el México de los camiones Ahí estaban los edificios que iban surgiendo paulatinamente Ahí estaba la historia de las casonas Pero también ahí estaban lugares emblemáticos Que, por ejemplo, los restaurantes de comida española Que daban una gran profusión Vamos, era tremenda el desfile de platillos Bueno, a esos restaurantes Salvador Novo les pone tragaderos Y de ahí, pues, nos va dando una imagen Verdaderamente un retrato Yo diría que exacto De lo que era la vida del México de 1942 En el hechizo De tus caricias Cuéntame un poquito acerca de los objetos emocionales Que podemos encontrar en este acervo Bueno Toda su correspondencia Te refleja las relaciones que él tuvo Con el mundo de la política Con el mundo artístico Con el mundo intelectual Durante varios años Porque él además vivió muchos años Y su producción fue muy temprana Desde edad muy temprana Pero fue un hombre muy creativo Entonces yo te podría decir Que además de las pelucas Que ya hablamos de los anillos Él cuidaba mucho su vestuario cotidiano Y de eso rescatamos poco Pero se encuentran también los chalecos Que mandaba hacer a París En fin, un hombre Un hombre como muy cuidadoso de su persona Entre lo más destacado Pues hay cartas de amistad Hay cartas de quejas también De quejas en cuanto al funcionamiento De la cultura en México Además cartas de agradecimiento Cartas con la gente más destacada Como te digo Hay fotografías hermosísimas En el centro de estudios Nos vino a complementar Otros archivos Porque aquí también tenemos El archivo de Dolores del Río Del cual Don Salvador fue muy amigo Muy muy amigo Inclusive para la inauguración De su calle Está con Dolores del Río O sea, de las figuras más destacadas Cuando te tengo en mí En 1941 decíamos Salvador Novo llega a vivir al barrio de Coyoacán Bueno, pues ahí se convierte en la gran figura Él edifica una casa que estaba junto a donde habitaba Dolores del Río La gran actriz mexicana Esa casona se conocía como la escondida Pero también, de pronto Bueno, pues Salvador Novo Compra un terreno en 1950 De mil metros cuadrados Y va a crear lo que sería El teatro La Capilla Justamente el escenario estaba Donde había habido alguna vez Una capilla de una vieja hacienda Y ahí, bueno, pues va a haber No solamente la posibilidad de ver teatro La primera vez La primera obra fue una italiana Que hablaba de las desventuras Y desde luego los excesos de un dictador En este mismo teatro Él estrenaría, por ejemplo Una de sus obras fundamentales A ocho columnas Esta obra habla de los excesos de la prensa En alguna forma es una crítica A que a veces la prensa se lanza Con toda la furia Contra las personas que no tienen opción de defenderse Y se pone en alguna forma Consecuente con los ricos Es el escritor número uno contemporáneo Es el que dio lugar a la literatura actual Porque él pertenecía a un grupo Que se llamó el grupo de los poetas contemporáneos Los contemporáneos Y ellos habían aprendido O habían sido asesorados Por Alfonso Reyes Todos ellos Influyeron mucho en los escritores de su época El libro más famoso de Salvador Novo Son 20 poemas Y esos 20 poemas Nadie entiende por qué Si no son 20 ¿Por qué le puso 20 poemas? Y yo observando el título Que está escrito en números romanos Dije bueno 20 poemas Es casi ver Una X Y una V Es Javier Villaurrutia Así que este Es un libro dedicado A Javier Villaurrutia Que fue el compañero De la mitad de su vida Después ya no fueron Grandes compañeros Pero siguieron siendo amigos Y fuertes enemigos Lo más interesante En Salvador Novo Es la poesía Y el teatro Que fue lo que más me gustó a mí Porque en el teatro Él se jugó un papel Muy importante Le abrió la puerta A los jóvenes dramaturgos Exactamente En la mitad del siglo XX Cuando él era director de teatro De bellas artes Le dio el teatro Nada más ni nada menos Que a Sergio Magaña Pero él escribió Los doce signos del Zodiaco Y es una obra Que es la base Del teatro contemporáneo mexicano Al mismo tiempo Que a Emilio Carballido Con los llaveros Con Rosalba y los llaveros Esas dos obras Son las dos que inician El teatro contemporáneo mexicano Formó parte de los grupos Que alfabetizaron En un momento dado Junto con Que se llamó La obra de Vasconcelos Y le inició con ellos Con Con Pellicer Con Javier Villarrutia Salvador Novo Se fueron a los pueblos A enseñar A leer Y desde ahí Él participó En todos los movimientos sociales Donde se trataba De ayudar a los demás Polémico toda su vida Salvador Novo Se inscribiría En el partido popular Que había creado Vicente Lombardo Toledano Sin embargo Al poco tiempo Se sale Porque él es partidario De Miguel Alemán De hecho Lanza Epigramas Terribles Incendiarios En contra de Ezequiel Padilla Quien le disputaba La candidatura Al que después sería Presidente de México Ahí estaba su elogio Al gobierno De Gustavo Díaz Ordaz Ahí estaba su crítica Acre Al momento En que Octavio Paz Renuncia A la embajada De la India En protesta Por la masacre Del 2 de octubre De 1968 Ahí estaba La polémica Pues en todo su esplendor De pronto Le preguntan Al maestro Cuál es su opinión Sobre la ocupación De la universidad Por parte del ejército Y él dice Bueno pues es la primera noticia Que tengo Pero es la mejor Que me han dado En mi vida Esto ocasiona Que en la casa De Salvador Novo Aparezcan Pinturas Aparezcan pues Grafitis En donde Se le acusa Por ejemplo De ser amigo De los soldados Pero hay uno Que es bastante hiriente Bastante terrible Popular Entre las Bueno pues en una columna Que publicaba En el periódico Novedades Con el título De Sidecar Había publicado Una serie de situaciones Una serie de calificativos Tremendos Por ejemplo Cuando lo atacaban Decía que eran fetos Decía que eran siete mesinos Decía que eran endriagos En el hechizo De tus caricias Un hombre muy crítico Y O sea Si se metía A la sopa De la sociedad Y no solamente eso Sino que lo escribía Y ahí están sus libros Que fueron publicados Por Conaculta Toda su obra Está publicada En donde Denuncia Muchísimas veces Todo Acerca a la cultura De la política Etcétera Un hombre también Polémico En ese sentido Hablemos de su familia Hay rastros De fotografías Familiares De cuando él era pequeño De su madre Si, si lo hay Si lo hay El rastro familiar Se le puede seguir Perfectamente bien Porque fue un hombre Muy retratado Desde niño No tanto como Dolores del Río Que su álbum Es de más de dos mil Fotografías Pero él si Él está fotografiado De un hombre De posibilidades económicas Y por lo tanto Si hay un rastro Para seguirle Su vida A través de la fotografía ¿Cuál habrá sido El impacto De Salvador Novo En el Silo El impacto más fuerte De Salvador Novo Fue Su conocimiento De la historia De México De la historia De la cultura En concreto Y de la historia Del teatro De Todo lo que tiene que ver Con el ámbito cultural Pero porque lo dejó Escrito Muchísimas gracias No pues al contrario Manuel Ramos Director del Centro de Estudios De Historia De México Muchas gracias Al contrario Estamos a sus órdenes Me recordarás Me recordarás Reconocido En 1967 Con el Premio Nacional De Literatura Y Lingüística Salvador Novo Sufriría dos infartos Dos años después Eso lo obligaría A recluirse En su casa Finalmente Él tenía Un equipo de gente Con el que le permitía Seguir investigando Y desde luego Seguir produciendo Salvador Novo Llegaría el momento En que Prácticamente Ya no salía A las calles De su amado Coyoacán Pero finalmente Uno de los golpes Más terribles Que recibe En esta etapa Es la muerte De su madre En el año De 1971 Él tenía Una relación Yo diría Inseparable Yo diría Casi casi Integrada Con su madre Él Escribe un texto En donde Bueno pues da cuenta De los últimos momentos De su madre Un texto Tremendo En donde Con un dolor Desgarrador Él habla De como Le colocó El rosario Cuando En la mano De la madre Cuando Ella había lanzado El último suspiro Salvador Novo Moriría El 13 de enero De 1974 Allí en su casona De Coyoacán Y bueno Posteriormente Sería velado En el Zócalo De la Ciudad de México Y ahí Los restos Llegarían Al departamento Del Distrito Federal Y posteriormente Bueno sería Sepultado En el Panteón Jardín Justamente En el lote De actores Del Panteón Jardín Ahí están Los restos De este Extraordinario poeta Ahí están Los restos De este hombre Que finalmente Bueno provocaban La polémica Pero yo creo Que gozaba De ser provocativo Yo creo que gozaba Finalmente De tener Una gran cantidad De enemigos Que lo rodeaban Constantemente Alguna vez Diría el poeta Hugo Gutiérrez Vega Que Salvador Novo Había sido Incendiario En su juventud Y bombero En su vejez Salvador Novo Después de ser El Vamos La pluma La pluma Más hiriente Que pudo haber En la Ciudad De México Después de haber sido El hombre Que en su momento Había cantado A la ciudad Había recreado El escenario De la Ciudad De México Bueno pues Recibiría Una gran cantidad De homenajes Por ejemplo Hay un teatro En el Centro De las Artes En el Centro Nacional De las Artes Que lleva su nombre Desde luego La calle Pero sobre todo Ahí está La obra Inmortal De este personaje Ahí están Más de 40 libros Que dan testimonio De cómo era El México Prehispánico De cómo era El México En la época Del Virreinato Cómo era el México En la época De la Reforma De la Revolución Y desde luego El México De su tiempo Salvador Novo Gracias Por haber estado Con nosotros En esta leyenda urbana Lo espero El próximo sábado Aquí Naturalmente En Canal 40 Proyecto 40 A las 9 y media De la noche Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría Y le deseo La mejor de las noches